¡Aléluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!! Cuando nos faltan las fuerzas para luchar, Cuando el sufrimiento y la desesperación nos agobian Quitando nuestras esperanzas de un mañana distinto Es el momento exacto para hablar con Dios Yo la verdad es que mi vida estaba tan destruida Tenía problemas médicos, muchas enfermedades Pero a raíz de eso yo no veía una salida No veía motivo para vivir Más que nada era eso, las enfermedades no eran tanto A pesar de ser todas crónicas, no era eso lo que me afectaba Era que mi vida estaba destruida Y eso pienso que era lo que llevaba a tanta enfermedad A sentirme tan mal, depresión, principio de astrosis Gastritis aguda, casi pasando a úlcera Problemas de mi mamá Y el diagnóstico de depresión era de por vida Que yo iba a tener que tomar medicamentos Que nunca iba a poder dejarlo Yo tenía, como única salida para mí era la muerte Yo era lo único que pensaba antes de llegar aquí era la muerte Pero a raíz de eso yo no veía una salida No veía motivo para vivir Que mi vida estaba destruida Y eso pienso que era lo que llevaba a tanta enfermedad A sentirme tan mal, depresión, principio de astrosis Gastritis aguda, casi pasando a úlcera El diagnóstico de depresión era de por vida Que yo iba a tener que tomar medicamentos Que nunca iba a poder dejarlo Yo tenía, como única salida para mí era la muerte Yo era lo único que pensaba antes de llegar aquí era la muerte Mi cuerpo fue sanado, me liberé de la depresión Estoy tranquila, estoy bien Aprendí a usar mi fe, a vivir por fe Y a través de eso a lograr el cambio de vida Total que tengo ahora Porque el cambio que tengo es total No fue una mejoría No fue cambiar un poco Fue totalmente nuevo Mi vida es totalmente nueva Sí, estoy sana Me siento bien, tranquila Estoy sana No tengo problemas para dormir No tengo depresión Estoy sana Como les dije, estoy sana Puedo comer lo que quiero Ahora estoy feliz, muy feliz Participando acá en el Centro de Ayuda Espiritual Y estoy sana Y gracias a Dios Cuando nos faltan las fuerzas para luchar Cuando el sufrimiento y la desesperación nos agobian Quitando nuestras esperanzas de un mañana distinto Es el momento exacto para hablar con Dios